En estos días que nadie puede avanzar a un mes y pelearé, lo haré No quiero respuestas con facilidad en medio de este mundo cruel No quiero saberlo, aunque pueda vivir con innumerables de dudas Me quito coraza, que invisible es, y puedo sentir libertad No tiene valores, una protección tan así Con el miedo de sufrir, tan solo yo quiero ser un héroe para también poder ser el mejor Y quiero poder ver el paisaje de una vista genial En esos días que esté devastado es hora que mi corazón haga de él Futuro deslumbraré Y no los ilusionaré Tan solo yo quiero ser un héroe para también poder ser el mejor Y quiero poder ver el paisaje de una vista genial En esos días que...